muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo gameplay en esta ocasión nos traigo minecraft concretamente un sky wars hace muchísimo tiempo que no juego a un sky wars minecraft lo empezaba a jugar hace poco con juanjo peta que nos hemos creado un mundo para nosotros solos pero vamos que es prácticamente estoy cero o sea quiere decir no sé apenas nada ya ya no soy como no como era antes que antes tampoco era bueno o sea imaginaos ahora tenemos ya una espada de diamantes joder si estamos chetados ya pero claro esto esto lo tendrán igual que lo tengo yo lo tendrán todos como puedo ver ese que tiene adiós se ha caído no me queda nada perfecto me pongo esto y esto esto que era pero frasco con experiencia bueno no subo de la experiencia ya más todo así ya está hostia si aquí hay otro baúl uff flechas flechas pero no hay arco tío no espera que hago más experiencia va a 11 supongo que todos estarán igual no hay más cofres a lo mejor a ver somos 5 de 8 vale vale no mierda lag espérate que me han lanzado una flecha por ahí podemos esperar que se maten ellos primero y luego nosotros avanzar o podemos avanzar nosotros o sea yo madre mía cuánto lag voy a intentar avanzar para ahí joder estaría guay en el medio pero seguramente ya ha ido a ha ido alguno mira por ahí ese ese ha ido vale hay uno ahí en medio no 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 me acojono hostia vale vale he escuchado una flecha hostia me caigo tío hay lag cuantos pues somos 3 ya tío jaja 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 porque estoy solo se ha jugado simplemente por por probar jaja 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 y solo tengo cuatro flechas de mierda tío jaja 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 esperando no podemos quedarnos aquí todo el día venga coño tío en serio es esta está lanzando la tenía por ahí porque por cierto os dejaré en la descripción bueno no sé el server por si queréis ya puta no cojones tío y cojones tú que ha pasado todo esto qué cojones ha pasado vamos a ver eso qué cojones ha pasado tío no tenía que haber pasado eso éste ha sido esto ha sido muy injusto tío esto es muy injusto os puedo pasar en la descripción él la está la idea del server voy a probar otra tío pues esto ha sido esto ha sido muy injusto demasiado pero dónde os metéis entonces alguna está esta o sí 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 justo mapa playa no vamos vamos que ya que ya somos suficientes 5 4 3 2 1 ya hostia cojones a ver vale vale o manzana así que está no quiero no sé para qué es madre mía cuánto la o sea la otra vez muerto por lajo o sea no he muerto por otra cosa no me jodas espérate espérate en serio sólo esta puta mierda pero porque ellos están en diamante tío que asco que injusto me va a matar pero bueno porque no me ataca o es que no sé si esto se ha lagueado se ha quedado no 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 se ha quedado pillado es que le veía muy quieto nada venga venga ven que te he hecho un poco te he construido parte del camino una pequeñísima parte venga venga hijo de puta Toma 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 he he jajaja venga venga me vas a lanzar algo A ver, muere, cabrón Tío, ¿por qué no te he tirado ya? ¿Muere? Tío, que te mueras No se muere No No, tío, ¿y esto? ¿De dos disparos? Anda, pues te empolgó, tío Ya, paso del Minecraft ¿Dónde está? De tres flechazos Pero vamos a ver, de tres flechazos De tres flechazos me ha quitado toda la vida Esto no lo veo, ¿eh? Esto no es normal Esto no es normal Bueno, espero que os haya gustado este gameplay de mierda Porque es lo que es Una mierda Y adiós a todos